Bueno chavales, estamos con nuestra gran Game Boy Color mitiquísima, aquí cuando teníamos que hacer malabares para poder ver a lo que estábamos jugando y se ve medio normal, para que lo veáis, y vamos a echar una partida para que os entre la nostalgia vamos allá, no veo ni cascorro tío es de locos, es de... vámonos, vámonos es que no se ve tío o sea, se puede retroiluminar por ahí por alguna pantalla, la cual tendría que modificarla porque tengo dos pero, bueno, aquí vamos a poder... ¡Ey, coja la granja de Playmobil, tío! ¿No, que viene? Yo soy un puto granja en esta, ¿eh? ¿Vale? Nos vamos Cuidado con este hijo de la granja Dios, qué perro, ¿eh? Vámonos de nuevo ¿Saltamos? Perfecto Conseguimos nuestra gran setita Nos esperamos aquí de guays A ver, esto rompemos Hay que ser gilipollas porque... Vale, vale, vale Pacito, ¿eh? Pacito como una letra, brother ¿Eso es buena? Cuidado con todo, ¿eh? Esperamos aquí un poquillo ¿Veis? Seguimos Aquí nos va a aparecer uno Uno no Hostia, tío, es que es muy chungo, tío Cuidado porque puede venir A ver, no puede estar eso ¿Vale? Seguimos por aquí Toma el poquillo ¿Ani más? ¿Ani más, he dicho? Qué mitiquísimo, ¿eh? ¡Eh! No te vayas Ni lo había visto, brother ¿Vale? ¿Vale? Es que... Es que... Me pongo muy nervioso, ¿eh? Con la estrellita ¡Uf! ¡Uf, amigo mío! Nos vamos a pasar la pantallita A ver, ¿cómo hacemos aquí? Subimos Servilla, macarrilla Y nada Menudo pedazo de paniquilla Menos 15 puntos, tío Un poquito la pantalla Tienes que decir Cuidado que es táctil, ¿eh? Mis cojones En milagre ¡Uf! ¡Uf! Bueno, aquí Hay una Saita Joder, tío Es que soy malísimo, bro Me cago en la madre Que parió ¡Uf! Dios, aquí Si fuera grande Podría romper eso Pero como soy un puto ¡Nada, no! Vale, seguimos No morimos No morimos No morimos, he dicho No morimos, tío No morimos, tío Vamos a ver Que hago nuestra estampita ¿Molipiamos esto? Seguimos Es que Es que Es que Hijo mío del querer Este es el volumen Más alto que tiene O sea Y esta que antes Era la pollísima Cuidado que viene Y volverá a venir Vale, tenemos La seta acá Vámonos Con la seta alucinada Que inútil, bro Que inútil, bro A mí siempre me ha rayado Este juego, eh No Bueno, chicos Aquí lo dejo Porque es que Soy más malo Que una puta mierda, tío Venga El Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias.